hola muy buen día amigos qué tal cómo estamos hoy estamos desde la calzada del ejército de este lado y de este lado estamos de bulevar tlaquepaque estamos en la plaza de la bandera aquí en guadalajara el hermoso jardín de plaza la bandera esta es la calzada del ejército desde acá está revolución y allá está bulevar tlaquepaque vamos a caminar aquí por el jardín un ratito vamos hacia revolución caminando estos jardines antes los tenían bien arreglados bueno están bien arreglados pero tenían muchas figuras en los árboles que ya se acabó la tradición de hacer figuras en los árboles este parque era tradicional versus figuras en los árboles ya no hay si se acuerdan era tradición ver figuras aquí hecha en arbolitos o sea en los arbolitos sean las figuras que ya no hay ya no hay figuras aquí hecha en los árboles ya no hay figuras ya no hay figuras trabajan la productora navidad puede que se acuerdan de los árboles la avenida que vemos enfrente es Avenida Revolución aquí está la entrada de la ruta del tren ligero Plaza Bandera Bueno amigos recuerden suscríbanse den like compartan hasta luego bye